Friderio y comida, garantizada Todo listo, inicia el primer salto Primer salto Primer round, amigo, Holman, Aguilar Él le parece que es el otro, porque es de León Angel Andino en 120 libras Holman, Aguilar, ante Angel Andino Debecha de Holman, pero se fue al guante de Angel Andino 10 segundos Finaliza el primer salto Finalizado el primer round Rondo round, Holman, Aguilar, ante Angel Andino Combate en 120 libras Miércoles de boxeo de Don Onofre Ramírez Aquí en el Nicaragua, este es un round de Penny Boxa, que garante del boxeo materno Nicaragua, en el round de las casas de Don Obed De Arlen Cortez, de Don Otoniel Herrera De Daniel El General Díaz De victoria, la de besita, oye Holman, Aguilar, de Angel Andino, amigos 10 segundos Finaliza el segundo salto Último salto Último salto Último salto Holman, Aguilar, ante Angel Andino Combate en 120 libras Aquí desde el gimnasio de Nicaragua Aguilar, algo donde emergimos Las invitadas Irjou Les lideras Todos los requisitos Espantados La Biblia Deja La Biblia La Biblia Justo La Biblia Quiero Turê Turé T La Biblia La Biblia Letra Se va a acabar la pelea Está dando ahí Jormán Aguilar Angel Andino 10 segundos Esa va la pelea Medellano y los jueces ¿Por qué ganan aquí? Es aquí el fallo oficial de los jueces Dos de los tres jueces Vieron ganar a la esquina roja Vitoria Jormán Aguilar Felicidades Felicidades Cosas Amén.